Tenemos otra banda más esta noche en el primer aniversario de Barbones y Gorditos. Ellos son Póquer. Vamos a conocernos un ratito. Mi hermano, ¿tu nombre? Manuel Moscoso, guitarrista y vocalista de la banda. Ajá, guitarrista y vocalista, por acá, ¿tu nombre? Pierre Seminario Teclaista. Pierre Seminario, por acá. Moisés Duarte, bajista. Bajista, por acá. Miguel Caro, baterista. ¿Baterista? ¿Qué le puedes desear a los hermanos de Barbones y Gorditos en su primer aniversario? Los mejores éxitos de todo el mundo. Yo sé que son gente que se está rompiendo los huevos haciendo este tipo de cosas. Sabemos que es un poco complicado en un medio así presentar rock de esa magnitud. Y nada, los mejores éxitos de siempre. Ahí estamos para apoyarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!